Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en el criadero Fundo Santa Lilia con Fran y vamos a grabar un video. Fran, ¿por qué se llama Fundo Santa Lilia? Este, mira, el Fundo Santa Lilia le hemos puesto así el nombre en honor a mis tías, hermanas de mi madre, hermanas de acá, del dueño de acá de los caballos, de mi tío Amilcar, que fallecieron cuando eran apenas unas niñas y bueno, en honor a eso lo pusimos Santa Lilia. Muy bien, acompáñanos en este video. Acá justo tienen sus comederos. ¿Qué comida le dan? Pancamel con aprecho. ¿Este es lo que lo comen? Concentrado, sí. Ah, pancamel con aprecho. ¿Y esta comida de dónde lo traen? Esto en sí en sí viene de allá del Chiclayo. Ya. Ya lo compramos en las veterinarias de Chota o si no acá en Lajas. ¿Un quintal para cuánto riende? ¿Así yo quintal, saco? Para las tres, un saco alcanza para dos días. ¿Un saco para tres, dos días? ¿Dos días? Dos días. O sea que 15 sacos al mes. Sí. 15 sacos al mes más el saco de concentrado que es el aprecho. ¿Y quién es su proveedor? En Chota, el doctor Tinoco, acá en Lajas, la veterinaria Pérez. Para que se den más o menos una idea de cuánto es la inversión para cuidar tres caballos, ¿cuánto está cada saco? El saco de pan con mel está 32 soles y el saco de aprecho que se le da dos baldes al día está algo de 68 soles. Las vitaminas, las inyecciones cada qué tiempo más ganas, cada 20 días, cada mes. ¡Nos vemos! Explícame qué es lo que vas a hacer con el caballito. Ahorita vamos a ensillar lo que es todo cabeza. ¿Cómo es eso? Todo cabeza. Todo lo que es poner las riendas, el tapaboz. En sí, está en proceso todavía. Tiene tres ensilladas aproximadamente. ¿Puede ser que te dé tu golpe hoy día? No, no creo. ¿Y tiene nombre o no? Sí, Perla del Valle Lajeño es esta. Perla del Valle Lajeño. Así acá en Laja. ¿Qué es eso? El tapaboz. Es un adorno, pero en sí, antiguamente, como estos caballos servían para viaje, y no había un lugar de repente en el desierto para que lo aten. Simplemente se lo ponían acá a los ojos y el caballo se quedaba inmóvil. Allá no puede caminar cuando no... Claro. Ahora, ¿qué es eso? Este es bozal o falsa rienda. Se le sirve para dar las primeras instrucciones en el proceso de doma, ¿no? Que sirve también para quebrar el cuello y no lastimarlo, ¿no? Porque va por encima de la nariz. Digamos que esa es la dirección para que vaya a la derecha y a la izquierda el caballo, ¿no? Claro, con esto ya... Con esto lo direccionas, ¿no? Para... Ah, este... Ahorita este es... ¿Jinete? Chalán 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 Tú serías el chalán Claro Y el que te ayudo, ¿qué sería? Sería el parafrenero Parafrenero, muy bien Aquí seguimos aprendiendo cómo se prepara un caballo Ya, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora esto se llama jergas 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 Para que no lastime el cuerpo del caballo Claro, para que no lastime la montura De acuerdo Esto se llama carona Ya para... Para tener... Para que el caballo tenga una mejor comodidad, ¿no? La montura Montura a medio vestir Que es decir Estas monturas en sí son para... Más para trabajo, ¿no? Este... Porque... Las monturas finas, finas son solo para concursos Esto sirve para distraerles más onda Más comodidad para el chalán Y para dirigir mejor al caballo Se llama cincha contra cincha Estoy haciendo el proceso de cinchar Va, este... Atrás en la cola Se llama florón o guarnición Acá, a nivel de Cajamarca, mayor mezcla Se lo conoce como florón Y no te da miedo que te den una patada el caballo Este... No, porque esta yegua Yo lo conozco desde pequeña Y le tengo una confianza Creo que no... Creo que no... Me haría ese tipo de... De relinto Pero a un desconocido puede que sí De repente si se le acercan con una mala manera Puede que sí ¿Suelto a quedar? ¿Cómo se llama? El caballo a quedar... Este se llama cojín Para tener una mejor comodidad ¿Y eso cómo se llama? Este... Estos son los estribos Unos estribos muy típicos de acá del Perú Este... Sirven, ¿no? Para apoyar los pies ahí Frank, ¿y eso qué estás haciendo? ¿Cómo se llama? Esto se llama tornear Sirve para calentar al caballo antes del trabajo Gracias por ver el video Para tener una voz mell Cerraje de la noche Desde pequeña Verla Vamos a tomar El pez Verla Do Los Gracias por ver el video Gracias por ver el video